Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ortega le regala la nacionalidad nicaragüense a una hija del exmandatario Salvador Sánchez Serén. Líderes de diferentes religiones demandan la libertad de los presos políticos de Nicaragua. La nueva ficha de Ortega en el Banco Central ha malgastado fondos del INSS y es cercano de grandes empresarios, indican investigaciones. En El Pulso abordamos el incremento de los ataques de Rosario Murillo en contra de la oposición en el mes de aniversario de la insurrección cívica. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 7 de abril del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El dictador Daniel Ortega nacionalizó a Dolores Yvette Sánchez Villalta, hija del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país y a quien también Ortega le regaló la nacionalidad en julio de 2021. Según Migración, la hija de Sánchez Serén, de 43 años, ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política para adquirir la nacionalidad nicaragüense por ser centroamericana de origen y tener residencia en el país. Ortega le ha regalado de manera exprés la nacionalidad a sus amigos Sánchez Serén y Mauricio Funes, así como a familiares de ambos. Los salvadoreños estarían gozando de megasalarios en Nicaragua, mientras El Salvador los requiere por diversos delitos, incluido lavado de dinero. Las autoridades migratorias de la dictadura de Nicaragua negaron la entrada al país del catedrático costarricense Carlos Sandoval. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión Iplex denunció que el académico intentó ingresar por el puesto fronterizo de Peñas Blancas el pasado 31 de marzo, donde los servidores del régimen le pidieron información considerada confidencial. La organización reprochó que le negaran el ingreso con la burda excesa de no dar nombres de todos los conocidos que Sandoval tiene en Nicaragua. Los miembros del Instituto de Prensa destacaron que la libertad de tránsito es una libertad inherente al ser humano y constituye un medio para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Al menos 400 religiosos denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y demandaron la liberación de los presos políticos. En una carta abierta dirigida a las autoridades del régimen, líderes de diferentes religiones establecidas en Estados Unidos indicaron que la liberación de los reos políticos sería un paso importante para lograr la tranquilidad y la paz a través de la justicia. Firmaron la carta líderes católicos, episcopales, judíos, protestantes, musulmanes, budistas, hindúes y de otras tradiciones religiosas que se proclamaron personas de fe y alzaron su voz en este tiempo de oración. Tirso Celedón, el nuevo directivo del Banco Central de Nicaragua que Ortega colocó por un periodo de cinco años, es un personaje vinculado a la ejecución de millonarios préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, destinados a desarrollar inmobiliarios, algunos de lujo que terminaron fracasando y deteriorando más las finanzas del INSS. Según investigaciones periodísticas, el empresario es una ficha de Ramiro Ortiz Gurdian, director del Banco de la Producción Banpro, entidad bancaria que le ha manejado cuentas al régimen sandinista. Tirso Celedón también dirigió el banco sancionado Bancor y ahora estaría encargado de mantener activa la comunicación con la pareja dictatorial desde el Banco Central. Los países de la ONU decidieron este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los abusos que está cometiendo en Ucrania. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Entre las naciones latinoamericanas que respaldaron la medida se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Uruguay. Los únicos votos en contra fueron Nicaragua, Bolivia y Cuba. El Salvador, México y Brasil optaron por la abstención. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. En lo que va del mes de abril a cuatro años de la rebelión cívica en Nicaragua, los discursos de odio por parte de la vicepresidenta ilegítima Rosario Murillo han incrementado contra la oposición, la Iglesia Católica, los presos políticos y el periodismo independiente. En su monólogo telefónico de este jueves, Murillo se atrevió a alterar la letra de algunas estrofas del himno nacional, para incluir su violencia contra los opositores. También atacó a los presos políticos, en particular a Lester Alemán. Escuchemos el agravio de Murillo. Salve, salve a ti Nicaragua, en tu suelo y en tu cielo, porque ya no rugen los gritos atronadores del odio, los cañones, las armas que decían que no mataban, ya no rugen. Ni se tiñe, y Dios mediante y con la fuerza de Cristo Jesús, ni se teñirá con sangre de hermano, tu glorioso pendón mi color. Salve a ti Nicaragua, patria de todos, porque te amamos, te queremos, te defendemos, te vivimos. Y allá aquellos que desgraciadamente tienen que verse en un espejo de criaturas deformes, allá aquellos, porque no solo rinden cuentas o deben rendir cuentas, o están rindiendo cuentas ante la justicia, sino sobre todo y en primer lugar ante Dios. Salve a ti Nicaragua, salve a ti porque no hay en el horizonte crímenes, salve a ti porque ya no rugen los bozarrones, ya no se alzan las manos llenas de falsedad. La portavoz del régimen de Daniel Ortega ha dicho que este mes es para celebrar la paz que tanto han defendido y que seguirán defendiendo, lo que sus oponentes asumen como una advertencia de incrementar un estado policial y parapolicial ante cualquier intento de manifestación. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó al respecto con la directora de 100% Noticias y exreda política, Lucía Pineda Ubau. Ellos tratan pues siempre de falsear la realidad y los hechos, y tratan pues de vender de que en Nicaragua hubo lo que ellos dicen un intento fallido de golpe de estado, algo que no hubo así, que hubo realmente una orden precisamente muy importante de irse con todo, en el plan vamos con todo para reprimir, para atacar del aire a sus noticias en este momento, para hacer esa pasacra. Y realmente, ella sigue en el pie, o sea, doña Rosario, es maestra de la mentira, es maestra del cinismo, es maestra de la censura, es maestra del cinismo, y es una falsa cristiana, o sea, es muy, o sea, a mí, yo te voy a decir, es la parte que más me irrita, si podríamos así llamarlo, por el hecho de que ella se quedó, nos fue a quitar un rótulo, de todo lo que nos ha pasado, el mayor dolor que me ha quedado aquí en mi corazón como periodista, es que me haya ido a quitar el rótulo, la exaltación a Dios, y dice cien por cien de noticias, y que ella se haya puesto en su fondo, junto con el de Gabriel Ortega, o sea, ellos fueron a quitar esa exaltación para ponerse ellos en el lugar que nosotros habíamos dedicado, en el canal, para exaltar a Dios. Entonces, ella, se cree ella y él, ¿verdad? Se creen dioses, y quieren imponer su mentira, y tratar de hacer la verdad, pero ya todos no saben cuál es la verdad en Nicaragua. Se hubo una masacre de Estado, que hay violación a los derechos humanos, hay presos políticos que ellos torturan, psicológicamente hay presos políticos, y hasta físicos, porque no le da la atención médica que tienen a personas inocentes en esas cárceles, y que tienen a periodistas, como parte de su sistema de censura que tienen en Nicaragua. Lucía, ¿consideras que Rosario Murillo está intentando de borrar, en su mentalidad, de borrar de la historia, de la memoria, lo que sucedió hace cuatro años? Cuando ya tiene que tratar de ver otra versión, pues ellos incluso trataron de hacer el teatro, vivo, de verdad, en 2018, los famosos memes que la misma gente destacó, de que el teatro, que sacaron a la gente, a la, como pusieron el video, una ruta que venía. O sea, ellos montaron los simpatizantes andinistas en un bus, y luego le pegaron al bus. Entonces, y después tenían en fila todos los andinistas, el periódico que lo hubiera conectado a todos los pasajeros de interés, y todos eran comunes, y ni se acordaban en qué ruta iban. Entonces, ellos hicieron ese teatro, ellos hicieron esos varios montajes y coreografías. Lo que ella dice ahora, acusando al pueblo de Nicaragua, acusando a medios de comunicación, acusando a los obispos, acusando a periodistas, es todo lo que ella hizo para tratar de manipular una realidad. Y la realidad era eso. Era y sigue siendo de que el pueblo de Nicaragua no quiere poner a esa familia dictadora. El pueblo de Nicaragua espera que renuncie inmediatamente, todavía está a tiempo de renunciar, ¿ya? Que renuncie para recuperar el pueblo de Nicaragua, porque el pueblo de Nicaragua, o sea, ya lo ha dado todo. Ya lo ha dado todo en la búsqueda de la libertad de la nación. Lucía, vos como periodista fuiste y somos parte de la historia. Vos diste cobertura en el 2018, antes del 2018 como tal, tenés una larga trayectoria periodística. Pero hablando del 2018, ¿hay algo que te marca a vos como periodista y que lo recordás muy fuerte acercarse este 18 de abril? Creo que es ver el sufrimiento de la gente. O sea, nosotros como periodistas no nos dábamos abasto de ir a tantos funerales. Nunca en mi vida habíamos cubierto tantos funerales, entierros, velas, porque estaban masacrando a la gente, estaban masacrando a los jóvenes. Y pues ciudades bastante afectadas y sufridas, masaya, diriamba, que se fueron ellos con todo pues para masacrar. O sea, vemos a Narido de él, esposa de Marcelo, ayuda y me... O sea, en media calle cuando entraron policías transmilitares para hacer la operación de limpieza. Entonces, me duele pues cómo desprecia al pueblo, cómo desprecia a la vida realmente, pues la dictadura, que por estar siempre ellos en el poder, les vale asesinar, pues les vale masacrar a los otros pueblos. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la postura de Murillo y su régimen, en este mes a cuatro años de las protestas sociales. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Que incremente todo lo que quiera sus ataques, esta vieja demoníaca. Más temprano que tarde, todas sus maldiciones se volverán en contra de ella y en toda su estirpe. Sigue teniendo miedo esa agresión. Le tiene miedo porque ellos se atimen a las armas, pero no están por voluntad de corres, no están por la voluntad del mal nada más. Esto está clarísimo para el ilegítimo Ortega y Murillo. Abril, cuando hace el cambio del calendario del último día, las últimas horas de marzo y cae el primero de abril, para Ortega y Murillo es algo que es como un trauma que les cayó y se lo van a llevar a la tumba. Porque para Murillo, para Ortega y Murillo, ilegítimos usurpadores del poder, abril significa que un pueblo de diferentes ideologías y creos religiosos le dijo basta ya. Y esa amargura de todos los días de Murillo fortalece la lucha. Y será la que se va a llevar a la tumba el día que les toque rendirse a las muertes. Abril vive. Por su parte, Alexa Zamora, integrante de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, señaló que abril fue para Murillo un impacto psicológico. Escuchemos las declaraciones de Zamora brindadas al periodista Noel Miranda. Abril fue una derrota aplastante de la ciudadanía que estaba harta de los desmanes del régimen y eso para ellos significa un gran impacto psicológico a nivel personal porque esta gente ve a Nicaragua como su rancho, pero también a nivel político. Ese estado de control que Rosario y Rosario Murillo, pues el régimen pensó que tenía, sobre todo a Nicaragua, se rompió totalmente y estas fechas son un recordatorio del poder, la capacidad que tiene la ciudadanía para doblarle el brazo al régimen. El hecho para ella de saber que el control que pensaban tener sobre Nicaragua era totalmente ficticio, fue un golpe bastante fuerte. ¿A Rosario Murillo crees que le duele el hecho de que luego de estar apagado, por así decirlo, la oposición antes de 2018 había un control un poquito más fuerte por el régimen, pero el 18 hubo una catarsis, una rebelión. ¿A Rosario le duele eso? Sí, mira, es que lo que se esperaba de una oposición, entre comillas, era verla tal vez en algún partido político o en un movimiento grande y visible, como lo fue antes el curso de abril, el movimiento campesino, con el que Rosario Murillo se enseñó, o los grupos defensores de derechos humanos. Pero no esperaba yo esta explosión social, esta movilización masiva de la ciudadanía y el hecho de que ha surgido, digamos, una oposición de todo ese movimiento que surgió en abril, pues yo creo que es un impacto para ella bastante fuerte. Yo creo que esa sacudida era también algo que se necesita ahora. La oposición actualmente se ha quedado en vía online y en discursos por escrito, debido a la represión que se ha encruyecido en Nicaragua. ¿Aún con esta forma de protesta es un estorbo para el régimen? Sí, mira, pues lo único que tal vez tendría que decir que no es que la oposición se haya quedado solamente online, sino que eso es lo que se ve. Y lamentablemente, pues la gente visible, por decirlo así, es que de alguna manera que ha quedado libre y es de exilidad, o en la manera en la que ha podido hacerlo de manera visible, es eso. Pero hay mucha gente en Nicaragua resistiendo, que está organizada, otra que no está organizada y son oposición, hay que decirlo. Pero que en este momento, pues ese es, digamos, el gran reto de la oposición. ¿Cómo hacer resistencia más allá, digamos, de la vía que tenemos disponible? Y lo otro es que sí, este trabajo de hormiga que se hace, tiene un impacto. Estas resoluciones de la OEA, la ONU, las condenas, medidas cautelares para los presos, sanciones, etc. Son el resultado largo, no solamente de la escala visible que vemos en la oposición, sino también de un montón de gente que pone a disposición su tiempo para mantener a Nicaragua dentro de la agenda mundial, lo cual le exige un reto. Si vemos, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, antes de Ucrania fue el regreso de los talibanes, mantener la crisis de Nicaragua en la agenda, pues es un largo trabajo. Hubo un sinsabor en el 2020 con esto de formar una coalición de grupos opositores que al final se desintegraron. Ya la coalición como tal, pues ya no se escucha. La alianza cívica igual, pues no suena mucho, igual la UNAP suena, pero no es como antes, esa unidad que se quería conquistar. ¿Cuál sería el reto para la oposición? La coalición es que fue un proceso sumamente apresurado. Fue una unidad, por decirlo de alguna manera, un poco no trabajada. No fue resultado de un proceso orgánico. Fue algo que se hizo porque decían que hay que estar juntos, juntos a toda costa. Pero yo creo que ya como dijiste, se demostró que esto no es una manera efectiva de hacerlo. Sin embargo, la unidad en la acción es mucho más relevante. Si bien es cierto, como vos decís, y yo coincido totalmente, el reto de la oposición es mantenerse vigente, mantenerse relevante. Es decir, que las cosas que la oposición haga tengan un impacto en contra del régimen, pero también que la población pueda conectar con esas acciones y pueda verla, pueda tener esperanza en lo que se está haciendo, eso es un momento importante. Y el tipo de unidad, digamos, que se requiere para eso, es precisamente una unidad en la acción, en la cual no necesariamente todas las organizaciones estén bajo la misma sombrilla, pero todas estén hablando, todas se estén coordinando, se esté llevando, digamos, no una causa, pero una estrategia como consensuada, que eso siento yo que va a permitirle a la oposición ser más efectiva y enfrentar los retos, pues, que no son menores. La oposición está presa, o sea, las caras visibles de la oposición, por decirlo, no toda la oposición está presa. Las personas opositoras en los territorios sufren persecución y acoso todos los retos, la gente tiene miedo y no se siente 100% identificada con las propuestas de la oposición porque no hemos tenido la habilidad de transmitirlas de una manera eficaz. Entonces, el intento es reinventarse como oposición en general para poder seguir trabajando, comemorando la forma en la que trabajamos unidos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El femicidio de Vilma Elena Méndez, de 40 años, cometido la noche del 5 de diciembre de 2021 en Nagarote, continúa causando impacto en la población. El miércoles pasado, se realizó la audiencia inicial en contra del yerno y la hija de la víctima, de nombre Hermógenes Crescencio Blanco, de 58 años, y Sheila Méndez Bonilla, de 22, señalados de quitarle la vida a la mujer de manera atroz. El cuerpo de Vilma fue encontrado tres meses después, semienterrado en el patio de la vivienda de su yerno. Se presume que el supuesto femicida y su cómplice cometieron el crimen contra su pariente para robarle 5.000 córdobas y quedarse con su casa de zinc. Sin embargo, los familiares de la víctima no creen en esa versión, porque Vilma se encontraba muy enferma de cáncer y su herencia le quedaría a su única hija. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Gracias.